Hola Pablo, ¿cómo te va? Te saluda precisamente Julián García, ¿todo bien? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va muchachos? Bueno, ¿cómo se prepara este Sarmiento de Junín para enfrentar a un New World Soul Boy que viene de ganar y viene muy bien dentro de todo y desde los resultados? No, bien, 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 la verdad que bien, por cierto hemos venido en algunos partidos por ahí que se nos ha escapado de algún puntito que otro, en el caso Independiente, en el caso de otro con Vélez que veníamos haciendo un trabajo técnico muy bueno, importante y bueno, a través de una virtud del rival encontraron el empate y bueno, después supimos llevarnos un punto de esa cancha que ellos habían enfrentado a dos equipos también recién ascendidos y la habían ganado a los dos. como Curser y Aldo Civi. Y bueno, después de nuestra cancha siempre intentando hacernos fuerte de local y que no se nos escapen puntos porque hacerse fuerte de local es muy importante para estos clubes recién ascendidos. Pablo, ¿crees que hacerse fuerte de local precisamente va a ser que Sarmiento de Junín termine de adaptarse finalmente a una categoría que con estos 30 equipos por ahí a los recién ascendidos se le está haciendo difícil? Sí, 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 es muy importante la localidad. Clubes que ya vienen de hace mucho en primera división no porque son mayormente aquellos que salen a jugar en todas las canchas de la misma manera. Mira, nosotros en la Agencia Nacional B tuvimos esa suerte de siempre intentar de jugar de la misma manera y después en nuestra casa tuvimos casi todo un campeonato sin perder y sumábamos mucho de a tres. Por eso hay que tratar de ganar un primer partido acá de local para agarrar más confianza aún, si bien venimos trabajando muy bien en los partidos de visitantes, como te dije recién. Pero bueno, sabemos que vamos a enfrentar a un rival totalmente distinto a independiente, un rival que sale a buscar los partidos, con muchos jugadores por el medio campo y un centro de ataque que son contentemente jugadores que se mueven, que no se quedan quietos y hay que tener mucha precaución con esas cosas. ¿Qué diferencias notás entre la B Nacional que jugaste hace muy poquito y esta primera división? Y que si te equivocás una B la vas a buscar adentro porque en la B por ahí una oportunidad más te dan, por ahí uno se equivoca y la jugada termina bien pero no es convertida y acá en primera división las veces que nos hemos equivocado y sabíamos que iba a pasar de esa manera, las veces que nos hemos equivocado la hemos ido a buscar adentro. Así que no puede haber desatenciones, tenés que estar los 90 o los 25 minutos que dura el partido constantemente pensando en no equivocarte y bueno, a la hora de tener la pelota nosotros tenemos un trabajo hecho ya hace mucho tiempo, hace dos años y medio, tres años que ya estamos algunos de los jugadores del plantel que bueno, que siempre intentamos y pregonamos tener la pelota. No, no somos aquellos equipos que por ahí van a buscar la segunda pelota, no, nos intentamos jugar siempre y cuando el equipo rival también te deja. ¿Sensaciones de enfrentar a tu ex club, a un U.S. en donde has hecho verdaderamente un buen torneo, en donde has jugado muchísimos partidos también? Sí, mirá, la verdad que es algo muy lindo porque es recontrar con gente que uno por ahí aprecia, tengo grandes jugadores ahí que los he conocido en otro club, como por ejemplo el caso de Víctor Figueroa, bueno, Bernardelo, que tuve la posibilidad de conocerlo, de enfrentarlo. La verdad que es algo muy lindo porque, ¿cómo te puedo decir? Enfrentarlo y más en primera división es lo más lindo que pueda haber. Bueno, Pablo, mucha suerte para el partido contra New South Wales y ojalá que a Sarmiento de Junín pueda afirmarse en esta primera división. Bueno, bueno, les mando un abrazo muy grande, cualquier cosita que necesiten en esa semana hay ningún problema. Un abrazo, suerte. Hasta luego. Pasa.